Garza tricolor. Es una garza de tamaño mediano, muy delgada, con la espalda azul y el vientre blanco. Su pico es más largo que el de otras garzas. Los adultos tienen plumas amarillas en la parte baja de la espalda y el cuello es de color morado. Esta ave visita nuestra laguna en invierno. Se encuentra en pantanos, arroyos y costas. Vive en grupos con aves de otras especies. Se alimenta de peces pequeños, ranas, lagartijas y arañas.